Música 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 Venimos ya de 92 a verlos Yo vivo con terpenas Pero igual venimos a verlos Es una plaga, una plaga de lobo Ya llevamos 28 años Sin que le hagan control a estos lobos La ley de pesca Música Música Maravilloso Y me da una pena tan grande Porque ellos vienen arrancando De las orcas Música Música Gracias por ver el video.